Hola, hola, buenos días. Mi nombre es Pablo Flores, soy ingeniero del centro de super cómputo. También nos acompaña José, Ángelo, Esteban. Así que vamos a dar inicio en virtud al tiempo. Bueno, los objetivos. Bueno, el primer punto sería cómo acceder al clúster. Cuál sería la infraestructura y los recursos que tenemos disponibles. El uso de SLAM, parámetro, uso interactivo en consolas. Uso de comando informativo, monitoreo de tareas, uso de módulos, consulta de software, cargar módulos, escalamiento y ejercicios prácticos. La idea es que a medida que vayamos avanzando, si ustedes tienen dudas, abran su micrófono o levanten la mano y la aclaramos al tiro. Así que no hay problema en que interrumpan mientras estamos pasando una diapositiva. Bueno, como decía, se pueden realizar consultas durante la presentación. Vamos a hacer ejercicio en grupo. Por cada tema que vamos hablando, vamos a ir haciendo ejercicio. Bueno, vamos a hacer grupos. Para estos ejercicios vamos a hacer grupos de estudiantes. Y uno de ustedes va a tener que presentar y hacer los ejercicios. Lo ideal es que sean todos los que están en una sala puedan conectarse al clúster y hacer los ejercicios. Así vamos aprendiendo todos juntos. Y si hay problema también lo comenten. Pues así lo solucionamos de inmediato. Bueno, la infraestructura. Tenemos nodos que son los nodos login. Que estos nodos login, el objetivo principal, aquí ustedes es donde se conectan. Cuando hacen un SSH, tenemos cuatro nodos. Y acá es donde entran, es su primer punto de partida. Son cuatro nodos. Cada nodo tiene 20 CPU y 56 gigas de memoria RAM. El límite de tiempo de ejecución es de 30 minutos en esta partición. Está orientado principalmente a pruebas y compilación de software. En total, esta partición, bueno, se llama de baja la partición, tiene 80 CPU y 236 gigas de RAM. También tenemos otro grupo de nodos que se llama Slim. La partición es Slim. Son 132 nodos en total. Cada nodo tiene 20 CPU, 46 gigas de RAM. Y el límite de ejecución es de 30 días. Ya no puede sobrepasar ese número de días. A diferencia de de baja, de baja eran 30 minutos. Es harta la diferencia. Esta es la partición por defecto. Si ustedes no indican la partición donde quieren lanzar la tarea, por defecto se va a Slim. En total son 2.640 CPU y 6.072 gigas de RAM. Tenemos la partición general. Acá son 48 nodos. Cada nodo tiene 44 cores y 187 gigas de RAM. El límite de tiempo de ejecución es de 30 días. Total de la partición son 2.112 CPU y en memoria RAM son 8.976 gigas. También tenemos la partición Largeman. Acá son 9 nodos. Son mucho menos. 44 cores cada uno y 765 gigas de RAM. Acá si se pueden dar cuenta, la memoria RAM aumenta considerablemente. Ya son nodos destinados a tareas que consumen demasiada memoria RAM. Si su job ocupa muy poca memoria RAM, lo que se aconseja es ocupar la partición general o Slim, dependiendo la CPU y la memoria RAM que esté utilizando o requiera. También el límite de ejecución es de 30 días. En total esta partición tiene 396 CPU y 6.885 gigas de memoria RAM. También tenemos la partición GPU. Acá son 2 nodos solamente. Cada nodo tiene 44 cores, 187 gigas de RAM. Y cada nodo tiene una tarjeta Nvidia Volta P100 con 2 GPU. Es de 16 gigas y cada GPU tiene 5.120 CUDA cores. Esta partición en total tiene 88 CPU, 374 gigas de RAM y 20.480 CUDA cores. Acá lo ideal es que las tareas no se ejecuten en CPU, sino que se ejecuten en GPU. Por lo general cuando uno lanza una tarea en GPU ocupa uno o dos cores, no más que eso. Y todos los demás se va a la GPU. Bueno, en total el clúster tiene 266 Teraflop, 5.236 cores, 191 nodos, 4 petabytes de almacenamiento y una red de infinivan de 56 gigabits por segundo. Acá hay un link de la wiki en donde está todo el hardware del clúster. ¿Cómo accedemos al clúster? Usted está en su casa o en su oficina, laboratorio, y se conectan mediante SSH hacia Lestraru.nhpc.cl. Como indicamos anteriormente, tenemos 4 nodos login. Cuando ustedes se conectan, el sistema automáticamente lo direcciona al nodo login que esté más disponible. Por ejemplo, si el Lestraru 4 tiene mucha carga, lo va a dirigir al Lestraru 3 o al 2 o al 1. Ya, entonces, es una forma de distribución inteligente, cosa que no tengamos problemas de acceso y cuellos de botella. Al momento que ustedes lanzan tareas, las lanzan desde estos nodos de cómputo, o sea, desde estos nodos login, hacia los nodos de cómputo que tenemos acá en el clúster, que sería la partición Sling, General, Largeman y GPU. Todos tienen el mismo storage compartido, que es un storage de IBM de 4 petabytes. Entonces, su home, cuando se conecten en Lestraru 1, va a ser el mismo home que tengan en Lestraru 4. Eso es transparente para ustedes. Este es un ejemplo de conexión por Computi. Para conectarse al clúster, el protocolo SSH, el dominio es Lestraru.nlhpc.cl y el puerto es por defecto el 22. Si lo van a hacer con Linux, MacOS o PowerShell, sería un SSH, el nombre de usuario, arroba Lestraru.nlhpc.cl Llaves SSH. Nosotros aconsejamos utilizar llaves para la autenticación con el clúster. Lo que nos permite la llave es acceder sin contraseña. La idea es que, bueno, en su máquina local, deben generar una clave, que es un SSH, que hay gen, y el tipo de encriptación que van a elegir para esa llave. Puede ser el RCA, pero este tipo de encriptación es bastante liviana y bien seguro. Les va a pedir una pequeña clave. Ya sé que, bueno, la pueden dejar en blanco, pero lo ideal es que pongan una clave para utilizar esta llave. Así, si es que en el caso que le roben la llave, tengan que tener esa clave. De lo contrario, tampoco podrían utilizar la llave. ¿Cómo copiamos la llave hacia el clúster? Sería un SSH, copia ID, y su nombre de usuario. Sería su nombre de usuario, arroba Lestraru.nlhpc.cl. Acá le va a pedir la clave. Por última vez, ingresan la clave y va a salir un mensaje que ya se puede conectar sin clave. Entonces, desde su máquina local, hace un SSH, nombre de usuario, arroba Lestraru.nlhpc.cl, y automágicamente se estarían conectando al clúster y no les solicitaría nunca más la llave. Eso es para la máquina en donde están conectados. Si van a utilizar una segunda máquina, tienen que hacer el mismo procedimiento. Es bastante cómodo y bien seguro. Nosotros lo aconsejamos bastante. ¿Qué es SLARM? SLARM es un gestor de recursos. Administra los recursos de las particiones del Estraru y Huacolda. Gestiona las tareas en ejecución y espera en el clúster. Reserva los recursos compartidos y permite la ejecución de tareas hasta por 30 días, en nuestro caso. Nosotros lo tenemos configurado para que el máximo de días sea 30 días. ¿Ya? Aquí llamamos recursos. Recursos son el uso de CPU, uso de memoria RAM. y bueno, GPU también. Obteniendo información de las particiones. Tenemos un comando que es bastante útil. Que, bueno, yo por costumbre cada vez que me conecto al clúster, ejecuto ese info y me muestra el estado de las particiones. Tenemos un UNDRAIN, que, por ejemplo, UNDRAIN significa que el nodo está en algún estado medio raro o algo pasó, tiene algún problema o está en mantención. Y en el dashboard se ven de color anaranjado. Tenemos los MIX, que son nodos que están utilizados, pero tienen CPU disponibles. Por ejemplo, un nodo puede ser que, este de acá, el blanco, puede ser que tenga reservada una CPU y tenga disponible 19. Un ejemplo. Tenemos los ALOC, que son los nodos que están ocupados por completo. Acá es imposible que pueda entrar a una tarea porque no hay recursos disponibles, ya sea de memoria RAM o de CPU. Puede ser que un nodo tenga toda la CPU reservada, pero muy poca RAM utilizada. Pero como no tiene CPU, no se puede utilizar. Lo puede hacer al revés. Puede ser que un nodo tenga toda la CPU, o sea, toda la memoria RAM reservada y una sola CPU reservada. Pero como no tiene memoria RAM disponible, tampoco se podría utilizar. Y están separados por particiones. Tenemos la partición SLIM, la partición General, la partición LARGEMAN, la partición GPU y DEBAG. Listado de tareas en ejecución y pendiente. Tenemos un comando que es SQ. SQ nos va a indicar qué tareas tenemos en ejecución o pendientes. Y este sería el estado. El R es de RUNNING y me indica que está corriendo en el nodo CN042. También me indica un tiempo de ejecución que lleva, el nombre del trabajo, y la partición y el job ID. Este job ID es único para cada job. O sea, no sé, si es que en algún momento llegan a tener algún problema con un job, nos pueden mandar un correo a soporta.nlhpc.cl y es importante que siempre nos indiquen el job ID para poder depurarlo y ver qué es lo que está sucediendo. También tenemos el comando SAC, el SAC-X mayúscula. Esto nos muestra un historial de los jobs, pero en un corto tiempo. Ya, por ejemplo, puedo ver si con su usuario ejecutan un SAC-X, pueden ver que hay dos jobs que están en RUNNING y dos como completados. También está el comando S-CTRL-DD-CHOW-JOB y el job ID. Este comando nos muestra mucha más información del job. Nos muestra el job ID, el nombre que tiene, la prioridad, la QS. Esta es la QS 120, significa que tiene 120 CPU asignadas, 30, son la cantidad de días máximo que puede ejecutar una tarea, y estándar es la prioridad. La prioridad estándar es el SAC, para todos, la gran mayoría del SAC. El estado del job y bastante información útil para poder depurar el tiempo, la fecha y hora, en cuál envía el trabajo, la fecha y hora, en qué momento entró la tarea de ejecución, cuándo terminó. Enviar trabajos a S-LARM. Tenemos el comando S-RUN, que permite ejecutar comandos en tiempo real. O sea, puedo hacer un S-LARM hostname y me va a responder un nodo de cómputo. En este caso respondió el CN028. También tenemos el S-Batch y un script. Y el script que yo tengo, lo puedo ejecutar y me estaría diciendo cuál es mi job ID. De esta forma, yo estaría mandando una tarea a la cola y S-LARM se encarga de que tu tarea se ejecute. El comando S-Q para poder ver el estado de los jobs y el S-Cancel para cancelar una tarea. Por ejemplo, no sé, lancé una tarea de prueba y ya llega, no sé, 10 horas y ya está pegada o no está consumiendo CPU o lo que sea. Puedo cancelar mi tarea con este comando. Es importante que yo solamente puedo cancelar mis propias tareas. No puedo cancelar la tarea de otro usuario. No tiene esos privilegiados. O sea, no podría venir otro usuario y cancelar la tarea de Pedro. Los parámetros de S-LARM. Bueno, tenemos el primer parámetro que es el menos J mayúscula que es para indicar el nombre de la tarea. El menos P es para indicar la partición. Si no se indica el menos P, la partición por defecto es S-LIM. ¿Ya? Si yo quiero lanzar en otra partición que sea general o GPU, sí o sí tengo que colocar la partición. Menos P, Large, Menos G, Menos P, GPU. El menos N es la cantidad de procesos que yo quiero. ¿Ya? Podría ser menos N1, un proceso con varios hilos o puede ser distintos o puede ser distintos procesos con un hilo cada uno. Eso lo vamos a ver más adelante. El menos C indica los hilos o bueno, la cantidad de hilos por proceso. El N-Tash per node indica cuántas tareas yo quiero agrupar por cada nodo. Puedo decir que, no sé, quiero un N20 con 20 procesos pero quiero N-Tash per node 10. Lo que estoy diciendo es que quiero 10 procesos por nodo. Lo cual igual no es eficiente pero hagamos de ejemplo solamente. Menos MEN por CPU indica la cantidad de memoria que voy a asignar a cada CPU. Esto es 2.300. Si es 20 estaría reservando 46 gigas de RAM. El menos O es el archivo de salida. Es el archivo de salida en donde van a estar todas las salidas del software. Y el menos E en donde se van a guardar todos los errores que se pueden haber producido. Por ejemplo, si su software tuvo alguna falla es aquí donde hay que leer para ver qué es lo que está fallando si es que algún argumento en la compilación del software si es que alguna variable está mal seteada no sé. El menos Mail User es para para indicar a qué mail quiero que me llegue toda la información de mi yo. Por ejemplo, cuando usted manda una tarea se envía automáticamente un correo indicando que su tarea se encuentra en ejecución. Cuando termina la tarea también llega un correo que su tarea terminó. Si es que no indica en el correo tendrían que estar conectados a cada momento en el clúster para ver cuál es el estado. La idea es que siempre introduzcan el correo así le estaría llegando la alerta al correo. Y el Mail User All es para que lleguen todos los tipos de alerta ya sea que el trabajo terminó correctamente tuvo falla lo que sea hay muchos estados de los jobs. Y pasamos con el ejercicio uno dice ejecuta el comando hostname en la partición slim con SRAM con un único proceso con dos procesos iguales con dos procesos en distintos nodos lanzando un proceso que tenga dos hilos ¿qué resultados se han obtenido en la partición slim? ¿cuántos corp puedo reservar por proceso? ¿por qué ese número? ¿qué diferencia hay con la partición general? ¿qué ocurre si reservo más cordelos disponibles? ¿qué ocurre si no especifico la partición en la que quiero ejecutar mi comando? Así que ahí José si nos ayudas con la sala en un segundo lo primero que nos pide es ejecutar el comando hostname ¿cierto? en la partición slim del esplaru con el comando SRAM y para ello ¿no tiene un único proceso en primera instancia? sí con dos procesos iguales con dos procesos en distintos nodos con un proceso y doylo y doylo el comando SRAM si tú puedas SRAM hostname SRAM SRAM hostname ok es decir el comando SRAM hostname solito se fue al compute node 129 que está disponible todos saben que hostname es un comando de linux que te muestra en que host estás en este momento si tú escribes hostname solo sin el SRAM en tu pantalla te va a decir que estás conectado al SRAM como dijo Pablo al inicio hay cuatro nodos de login acá en la infraestructura SRAM 1, 2, 3 y 4 tú cuando te conectas al SRAM como general ssh-tudent02 arroba lestraro.nlhpc.cl te va a enviar a cualquiera de los cuatro nodos según la carga que tengan estos ya eso es automático entonces si otro usuario más acá del curso se conectara al SRAM probablemente no quepa en SRAM 4 y va a caer en SRAM 1, SRAM 2, SRAM 3 ese es el hostname en el cual estás conectado ahora en el nodo login 4 entonces para poder ejecutar SRAM con un único proceso había un comando ¿cierto? que nos dijo Pablo ¿recuerdan cuál era? si el menos n menos n ya entonces con un solo proceso sería bueno n 1 ya perfecto y es similar a lo que a lo que pasó en el en el primer intento que fue SRAM hostname sin el nodo claro porque asumió que era un proceso ahora estamos especificando ahora si quisiéramos hacer lo mismo pero con dos procesos que es la siguiente patita de este ejercicio ahora se ejecutó con dos procesos dos veces que para este caso el clúster determinó que era el nodo cumpliendo 129 había disponibilidad de procesos entonces lo haciendo los dos en el mismo el mismo nodo ahora con dos procesos en distintos nodos estoy viendo la presentación porque como llegué un poquito tarde estoy un poco desconectado ya mira para poder asignar procesos en en nodo específico hay un comando que era el menos menos ntask per node entonces si quisiéramos que sea con dos procesos en distintos nodos el n sería dos n2 cerran menos n2 espacio menos menos ntask per node uno igual uno y el parámetro hostname tiene que ser con signo es igual uno ah es igual a uno sí ntask per node igual uno si me deja la pantalla no se por qué es task con una s al final es decir le estamos pidiendo que ejecute solamente un proceso por nodo y como pedimos dos procesos va a asignar un nodo para ejecutar el proceso uno y otro nodo para ejecutar el proceso dos y la tercera patita que era un proceso pero con dos hilos y acá teníamos un parámetro se ve por proceso los procesos son el menos n claro el menos c vendría siendo los hilos los hilos en el menos c claro claro entonces sería un morrón a los n1 porque queremos un proceso menos c dos y queremos dos hilos pero en en el mismo nodo cierto entonces no le pongo el ntasks claro pero no debería haber mostrado la dos veces no está bien porque está bien se dejó un proceso un proceso entonces esa sería la primera ya entonces hemos desarrollado ya la primera parte que era ejecutar con un único proceso que era menos c uno con dos procesos iguales menos c dos con dos procesos en distintos nodos que es el menos c dos menos ntasks per node uno es decir ejecuta un proceso en cada en cada nodo en cada nodo claro y con un proceso de hilo que era el menos c uno c dos entonces que resultado hemos obtenido al momento ya acá que es lo que pueden alguien que puede hacer un resumen de lo que se ha obtenido en cada uno de estos pasos con el menos n dos claro tenemos el mismo el hacemos que el mismo comando se ejecute en dos veces en el mismo nodo podemos ejecutar tareas en distintos nodos con el menos ntasks que eso también puede aliviar un nodo de la misma tarea si es que la tarea es muy compleja aquí el tema de los hilos en caso de que la tarea sea demasiado compleja y por eso le asignamos dos hilos depende mucho del paradigma de programación o del software que estemos utilizando si es que su óptimo de ejecución es con proceso de hilo eso ya dependerá mucho de cómo está programado son las opciones que tenemos para ejecutar tareas por así decirlo ahora por ejemplo cuando nosotros decimos nsram menos n2 menos menos ntasper node 1 estamos agrupando tareas por nodo una tarea por nodo si dijéramos nsram menos n2 menos menos ntasper node 2 y llegan a caer las dos tareas al mismo nodo ¿en serio? sí probemos porque estoy diciendo quiero dos procesos y en cada nodo que pueda asignar esta ejecución quiero que hayan dos tareas claro lo va a asignar el mismo porque va a terminar un proceso y va a decir ah tengo otro proceso y va a asignar el mismo nodo o sea generalmente pide 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 cpus el comando dice yo quiero cpus para ejecutar algo y en este caso quiero dos cpus pero quiero que esas dos cpus estén en el mismo nodo no quiero que estén en nodos distintos generalmente pues temas de comunicación se hace se hace que si tú pides 20 cpus pidas que te agrupes las 20 cpus en un mismo nodo si es de la partición en slims ¿por qué? porque así el nodo está entero para ti y todos los procesos y todos los canales de memoria están ahí más cerca que estarlo distribuyendo ahora pregunta en la partición slims ¿cuántos cores puedo reservar yo por tarea? en la partición slims si alguien quiere tomar la mano pues 20 exactamente la partición slims posee 20 cpus ¿cómo sabemos eso? la ppt aparece en la página 5 ¿en los parámetros? no anda en la ppt ya y en la diapositiva 5 aparece en los nodos así en la descripción y te dice que tenés 20 cpus ¿y? ¿eso? claro sube a la 5 ah a la 5 arriba y de todas las razones entonces son 20 para la partición slims el número de procesar que tenemos disponible y esa es la que dijeron que era por defecto es por defecto todas las tres que hemos enviado ahora se están yendo a la partición slims porque no hemos especificado otra partición entonces para la partición general ¿cuántos nos tenemos disponibles? o sea ¿cuántos procesadores perdón? 4 44 wow ¿y qué pasa si pido más de lo que de lo que pudiera asignarme una partición específica? ¿me pasa el otro? por ejemplo si tú haces un sram n1 n1 menos c23 o 21 falta el hostname me falta el hostname se pido que no termino el trabajo por error de que no tiene los suficientes recursos estoy pidiendo más de lo que de las CPU que tengo disponible ¿por qué la partición general tiene 48 nodos y la partición slim tiene 132 o sea básicamente porque es lo que es la cantidad de recursos que tenemos asignada la cantidad de nodos que físicamente están instalados en cada una de sus particiones se está trabajando para poder aumentar nuestros recursos y poder disminuir de más nodos pero de momento es la cantidad de recursos que tenemos ah bueno y si no especifico la partición en la que quiero ejecutar mi comando ¿qué es lo que pasa? ¿la partición? ¿qué ocurre si recibamos con el la partición en la que pasamos un sr ¿lo es? ¿no? ahí no indicamos la partición ¿cierto? o sea ¿cómo la partición? la partición es menos p el comando o la opción menos p puede incluir y con eso tú puedes seleccionar la partición en específico ah ah claro pero ya no estamos indicando o sea nunca indicamos la partición no por eso se va por defecto a a slim a slim si yo cambiara el comando y dijera menos p general menos n1 menos c23 debería no no tiene que ir antes debería poder funcionar ahí quedó encolada y a la espera de recursos y ahí determino que ese es el si te fijas cambia el nombre del nodo son los sn sn estamos con los sn ya como les fue con el ejercicio uno quien nos quiere ilustrar quien nos comparte su pantalla y explicar más o menos que lo que que lo que hicieron quien 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 se atreve no sé si alberto podría él o el que corrió los jobs ya alberto elegido dedocráticamente hola hola ya es comparte pantalla por favor ya perfecto ya bueno en el ejercicio uno primero es ejecutamos un comando linux que es el comando hostname en este caso por ejemplo si lo ejecutamos a secas el comando linux me muestra el hombre del host en el que estoy situado en este caso leftraru leftraru2 me va a devolver leftraru sin embargo vamos a ejecutar con el srun y vamos a ejecutar con un único proceso y para eso lo vamos a ejecutar con el comando n por ejemplo entonces en este caso el comando sería srun le pasamos el parámetro de cuántas veces los queremos correr los números de procesos le vamos a decir que van a ser cinco y le pasamos el mismo comando linux que en este caso tendría a ser hostname es importante destacar que el comando linux en este caso este es como ejemplo acá se puede ejecutar cualquier script un script en linux en python lo que sea y ahí se ejecuta luego perdón el primero era con un único proceso que se ejecutaba sin el perdón sin el n se ejecutaba así a secas no es cierto ahí estaríamos ejecutando esta primera parte del ejercicio y luego el srun si lo ejecutamos con dos procesos iguales vendría a ser el n2 ese vendría a ser la parte dos del ejercicio esta de acá y luego hice con dos procesos en distintos nodos y para eso se ejecuta este comando de acá que es el ntask per node y se ejecutaría de la siguiente forma srun ntask per node y le vamos a decir que sea igual a vain y ejecutamos el mismo comando de ejemplo que estamos haciendo hostname y en este caso estamos ejecutando entonces 20 tareas por node o sea 20 veces el comando por el node y luego lo vamos a ah no perdón esto significa que lo estamos ejecutando en modos distintos en este caso como es aleatorio creo me lo tiro en el mismo nodo estos son los nombres de los nodos ahí lo que estás haciendo son 20 procesos y estás agrupando 20 procesos por node por eso respondió el cn128 20 veces ah ya perfecto pero claro pero el ntask per node siempre va de la mano del menos n ya entonces como no está asume asume que es quiero 20 claro ahí le pasamos por ejemplo el 4 y lo va a ejecutar ahí estaría con el n ¿no? claro pero ahí no coincide porque dice quiero 4 procesos pero quiero 20 procesos por node no coincide tiene que ser tiene que coincidir con el menos n tiene que ser menor menor o igual podría ser en vez de 20 podría ser 2 ahí ahí está perfecto ahí está en 2 nodos exacto entonces ahí quiero 4 procesos quiero 4 procesos pero 2 procesos por node ahí está perfecto y después irse lanzando un proceso que tenga dos hilos y para eso se ejecuta este comando de acá que es con la opción menos c entonces por ejemplo es run menos c en dos hilos comando hostname en este caso estaría ejecutando el comando hostname se estaría ejecutando en host cpu y el menos n ¿cuánto sería entonces en este caso? siempre siempre tenemos que acostumbrarnos a ocupar el menos n el menos n va siempre de aquí sería si yo no indico el parámetro menos n por defecto es 1 si no indico el menos c por defecto es 1 ¿ya? entonces en el ejemplo anterior sí está bien pero lo ideal es que un tema visual nos acostumbremos a colocarlo siempre ya perfecto igual que la partición también lo ideal es que siempre coloquemos la partición y así estemos seguros de lo que estamos haciendo entonces ¿ahí qué es lo que está haciendo? ahí estaríamos ejecutando entonces el comando hostname en dos hilos y con un proceso estaríamos ejecutando solamente un proceso correcto entonces lanzamos un proceso que sería el comando hostname y tenemos dos hilos o sea dos CPU respondiendo por el comando hostname es eficiente no pero vamos ejemplo y eso sería el ejercicio número uno ya entonces la pregunta dice ¿cuántos corpos puedo reservar por proceso? si tú haces un menos n 1 y el menos c lo vas cambiando ¿cuántos corpos puedo reservar por proceso? en la partición Slim no recuerdo ¿cuántos corpos tenía? ¿quién nos ayuda? 20 20 20 ¿por qué 20? porque la partición Slim tiene 20 CPU exacto lo que tenga es la partición la partición Slim tiene 20 CPU entonces si tiene 20 no le puedo pedir 21 ¿ya? ¿qué diferencia hay con la partición general? en general tiene más 44 CPU 44 CPU ¿cuántas demora RAM? 187 187 187 exacto y ¿qué ocurre si no especifico la partición donde quiero ejecutar? vale vamos a la partición por defecto ¿y cuál es la partición por defecto? Slim exacto 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 lo ideal es que siempre coloquemos la partición siempre que queramos ejecutar una tarea siempre indiquemos la partición aunque queramos ejecutar la tarea en Slim pero es una buena práctica ¿ya? porque tal vez algún día en el futuro queramos nosotros cambiar la partición de Slim por otra o bajamos ese grupo en off y ponemos otra y claro ya no siempre lo ideal es que indiquen su partición ¿ya? continuemos entonces sigamos ya lanzarlo con S-Run sí pero nosotros lo que recomendamos es ocupar un script que se llama S-Batch ¿ya? S-Batch son argumentos de S-Run para poder mandar las tareas entonces inicia con un S-Batch el menos J que dijimos que era el nombre del script el menos P indicando la partición el menos N1 que indica la cantidad de proceso el menos C cuántas hilos o CPU voy a asignar por ese proceso el menos O que el archivo de salida y el porcentaje J indica al JobID automáticamente al archivo que sería mi archivo de salida y en bajo tendría el JobID punto O acá lo mismo el archivo de error sería archivo porcentaje J que sería el JobID punto O el error y mi 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 para que me lleguen todas estas alertas de cambios de estado de la tarea un slip esto es un ejemplo solamente que estaría parado 10 segundos y continuamos y se ejecuta de la siguiente forma tienen que guardarlo y hacen para lanzarlo hacen un S-Batch y el nombre del script de esta forma se manda la tarea a la cola y se ejecuta lo que ustedes han querido lanzar entonces tenemos el ejercicio número 2 dice crea un script de ejecución para lanzarlo con S-Batch con las siguientes consideraciones utilizando la partición de Slim reservar un único core ejecuta el comando S-3-C1 ya este es un comando de de Linux que lo ocupamos para pruebas solamente el comando S-3 sirve para poner a prueba los distintos componentes de un computador en este ejemplo estamos pidiendo usar la CPU al 100% durante un tiempo ilimitado ya que no se ha especificado al comando un tiempo de término en principio la tarea no debería terminar nunca en relación a esto ¿cuánto tiempo estará la tarea en ejecución? ¿qué comando puedo utilizar para obtener información acerca de la tarea en ejecución? ¿cómo puedo cancelar mi tarea? para poder lanzar las tareas debo conocer el uso del clúster ¿qué comando me permite conocer el estado de las particiones? ahí lo invitamos a que se unan a las salas ya entonces dice utilizar la partición slim reservar un único core y ejecuta el comando stress aquí en este ejemplo está diciendo stress-c1 y ya está reservando el único core ¿cierto? esa era mi duda no necesariamente es el comando que se está ejecutando versus lo que tú estés reservando en tu script entonces primero que todo hay que seleccionar la partición que podemos utilizar no sé si tiene la diapositiva donde están los parámetros que van acá en el script ¿en el script? ¿esta? sí, claro entonces por ejemplo acá hay un ejemplo spatch-j el nombre que le vamos a dar a nuestra a nuestra tarea ah, ya entonces spatch-j todos los spatch van siempre perseguidos de un gato entonces primero ahora pide seleccionar una partición claro que es menos p slim después svatch menos n que es un nodo svatch menos c uno que es un core eso que significa o salida log de salida tú acá le puedes poner el nombre que quieras guión bajo porcentaje j punto porcentaje j porcentaje j es del job del job que te va a asignar para poder identificarlo el nombre que le estamos asignando ya sí, pero mira después lo vamos a ver en más detalle y punto out ya lo mismo con el menos e menos e de error error punto error sí yo le pondría salida igual después vamos vamos a revisar salida sí ah programbell.er cierto programbell.er ok email el mail pongo el mío sí eso que significa que envíe ambos que envíe todos los estados al correo tanto inicio como finalización de la y finalmente ejecutamos el comando stress menos ahí en vez de all que le podría poner stress menos c1 ah sí aquí también iba a preguntar lo mismo en vez de mail type que son que puede ser gmail hotmail o no no son estados son estados de salidas es para decir por ejemplo que te mande solamente el error o que te mande solamente la salida correcta pero así se recomienda siempre poner el all nosotros siempre recomendamos el all porque así llega todo el out y la salida de error standard out y standard error se llaman aquí le tendría que poner si solamente pero si solamente quiero el error error así como mayúscula así sí ah ya y si quiero la otra salida out out ya hay otras también que se llaman notify hay como 6 estados pero la verdad es que son más específicos en realidad no se ocupan mucho y finalmente el comando stress stress menos c1 pero ahí tenía la duda porque hay que borrarlo no 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 porque el ejercicio dice que dice crear un script de ejecución para lanzarlo con spatch con las siguientes características consideraciones dice utilizar la partición reserrar un único core y ejecutar el comando stress menos c1 sería el ejercicio ahora por favor guárdalo control s ignore ah control o cierto no no sé tienen que quedar espacios debajo de la última línea no 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 ah por todos los espacios que le dije no 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 hay problema con eso entonces ahora hay que hay que ejecutarlo con sbatch srón no sbatch sbatch efectivamente sbatch test test j es j mayúscula si j mayúscula me equivoqué j o s s sbatch ya entonces s que está en ejecución en ejecución lleva 6 segundos 13 ah muy bien hay un comando que se llama watch que le puede servir de repente para poder y dale el comando que citas ver watch no watch espacio sq ah ya s que así que voy ah entonces va a estar actualizando cada una de las mismas cantidades de segundos claro cada 3 segundos si si tú puedes especificar el tiempo que quieres que se ejecuta en ese comando entonces puedes dejar ahí y estar viendo que es como para no estar cada rato haciendo el sq ah ya control c puede salir exacto la pregunta del millón de dólares ¿cuánto tiempo estará esta tarea en ejecución? no siempre porque no le pusimos tiempo de término ¿siempre? toda la vida 30 días ah 30 días ¿seguros? ¿seguros? porque había ¿qué tal el Slimson? sí y ese tenía un tiempo de 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 30 perfecto 30 días estamos en Slim y si estuviéramos en la partición login ¿seguros de 30 minutos? 30 minutos ya ya vimos el comando para poder obtener el estado de esta tarea ¿cierto? que es sq sí ahora si quisiéramos tener más detalle de esta tarea había otro comando que era bien útil ese badge y el número de job id había un s control show job espacio show s control no, s control y el job id que se nos asignó que en este caso es el 2564 ah ese estaba por acá ahí está ese control menos de show job lleva dos minutos ahí sale la bala en el que se lanzó etc te debería haber llegado el correo de informando que la tarea se ejecutó sí, sí llegó si tú abres el correo en el correo en algún punto al final te va a indicar que tú puedes ver en la web sobre tu tarea para observar el comportamiento de tu tarea haz clic aquí haz clic lleva cuatro minutos y si baja un poco en algún minuto acaba de empezar a pintar estos gráficos creo que después de los 5 o 6 minutos por ahí empieza ya a pintar 5 minutos 5 minutos para empezar a gráfica sí y te mostrará información de los procesos de ejecución el porcentaje de utilización de RAM esto es súper importante porque muchas veces pasa que hay tareas que están con subutilización o sobreutilización de recursos y este gráfico sirve bastante como para poder determinar cómo vamos afinando esos parámetros ¿no? ahí te muestra el script que estamos ejecutando como también si hay algún problema te sugiero que podría mejorar tus solicitos de recursos es decir al final los parámetros del menos C menos N el el la RAM que puedes solicitar todo ¿ya? y finalmente ¿cómo podemos saber el estado del clúster? el estado del clúster ¿cuántos nodos hay disponibles? ¿cuántos nodos están ocupados? con S no ¿no? el otro parámetro yo estoy hablando del clúster S-info si tú ejecutas S-info se pueden ver los estados no sé si se puede ver que están los estados idl mix alloc por ejemplo ¿pero ahí cómo se lee eso? por ejemplo en la partición slims hay tres senodos tres senodos que están en estado idl es decir están disponibles para poder ser solicitados tres senodos este este ah 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 a lock eso está con carga ya están ocupados ah se están ocupando todos también y el mix ¿pero ahí los vemos todos 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 si si ahí está la general large large gpu y por ejemplo si estuvieran en estado mix significa que hay nodos ahí que están ocupados por ejemplo el compute node 018 que está ocupado pero no está ocupado entero tiene algunos procesadores disponibles y eso por ejemplo ocupa ya no sé sé que en slim tiene 20 y le pongo 22 lo hace más eficiente realmente si como el trabajo así como pasarme a otro nodo porque a veces dicen que no no es muy eficiente como hacer mayor uso de recursos en nodos compartidos sino que sale mejor ocupar uno nomás ya con menos recursos eso dependerá mucho de cómo funcione cómo escale tu trabajo ya si tu trabajo el mismo software o tu ejecución tú lo pruebas con 10 cores y se demora 10 minutos y lo pruebas con 20 cores y se demora 5 minutos y después lo lanzas con 40 cores y se demora los mismos 5 minutos ahí ya me doy cuenta que estoy utilizando malos recursos y que la tarea ya no siguió mejorando su funcionamiento en la medida que le asigné más recursos entonces generalmente ahí creo que se habla más adelante de las pruebas de escalamiento de aplicaciones para ejecutar tareas es decir ver hasta dónde yo llego al óptimo de ejecución gracias a ver qué nos queda este ejercicio esteban tiene la mano levantada quería saber cómo estamos acá porque creo que las otras dos salas ya estamos listas estamos aquí acá también acá vamos a finalizar así que voy a cerrar el grupo voy a cerrar los roms y no podemos la canceló la tarea sí sí eso era lo que faltaba cómo ese cancel ese cancel sí es cancel y el número del job por favor ejecute ese comando ¿dónde está el job ID? ahí está bueno ese cancel 5 6 C8 C9 si hacer un SQ ya no habría tarea en el Q sí muy bien ya nos vemos en la sala principal ya ¿cómo le fue? ¿todo bien? sí todo bien ya muy bien muy bien ya ¿quién nos quiere mostrar qué han hecho? a todo el día va a tocar así que yo tengo la pantalla lista ya dale comparte entonces voy a transmitir ¿sí? perfecto ya entonces ¿le muestro el historial o lo hago todo de nuevo? explícanos más o menos el Sbatch tu script que es lo que tiene lo que tiene lo que tiene el script básicamente es indicando por ejemplo el número de proceso el número de core que estamos utilizando la salida el out y el error en donde quiere que lo guardemos le asignamos también el parámetro del correo la información y aquí le dijimos que se enviaran todo ¿cierto? eso es lo que entendimos ahí arriba están los mail tape exacto todos esos tipos que el fail vendría siendo el error ¿cierto? y ahí se envía solamente eso ¿cierto? y al final del script estamos ejecutando S3 menos C1 que también le asignamos que queremos solamente un core mi duda es si ya se lo asignamos aquí ¿por qué se lo estamos asignando aquí de nuevo? es que arriba yo le estoy diciendo a Slum cuántos cores quiero que me asignen lo otro es la aplicación es cuántos cores quiero estresar yo por ejemplo arriba le podría haber dicho menos C10 ¿ya? a Slum me estaría reservando 10 core pero abajo podría haber sido menos C5 ah ya ya reservo 10 pero es 3 o 5 entonces son son cosas distintas pero deberían ser números idénticos entiendo entiendo pero podrían ser distintos luego lo que hicimos fue bueno ejecutamos el script y ahí mostró la notificación de que se había creado el nuevo trabajo con SID y no y con el SQ podemos ver el detalle de todos los trabajos que se están realizando ahí vemos el de nosotros el nombre ejemplo por el usuario estudia en 0 y en ese momento cuando ejecutamos llevaba 0 a 6 segundos después lo ejecutamos de nuevo y llevaba 13 segundos los nodes que está utilizando y el el core después con el comando watch que nos mostró como el detalle más es como lo mismo que esto pero en una página aparte con el comando S control showjob y le pasamos la ID del job nos da toda la información específica del trabajo a qué horas partió cuánto tiempo llevaba bueno el usuario en fin mucha información referente al trabajo el correo dónde se va a guardar la salida y dónde se va a guardar el error también vimos que llegó el correo indicando por ejemplo el el ID del trabajo y la información que se ve con SKU el comando que ejecutamos y también el hicimos clic aquí para ver el comportamiento de la tarea no alcanzamos a graficar todo porque eran como 5 minutos de espera pero hubiera sido bonito lo grafido y aquí también sale el nombre del trabajo el script que se está ejecutando el estado aquí no se debería actualizar ahí está cancelado ahí están los gráficos ya los procesos en ejecución etcétera ahí el tiempo de de ejecución volviendo con ese info vimos todas las particiones slim aquí nosotros estábamos utilizando cn93 cierto y debería estar acá cn ah no mixto aquí está ah claro porque no estábamos utilizando todo todos los cores cierto estábamos utilizando solamente uno y queda en la categoría de mixto debido a que sigue teniendo core disponible después bueno cancelamos el trabajo obviamente vamos a dejarlo corriendo y con ese kiwi no sé cómo se dice ese kiwi confirmamos de que ya no existía ningún trabajo corriendo y aquí empezamos de nuevo eso básicamente aprendimos bastantes cosas ya y para mostrar un pequeño historial de las tareas que se enviaron eh historial de las tareas que se enviaron el comando sac mira ejecuta sac espacio menos x mayúscula sac con con dos c y t final s a s c c c c c t ah ya espacio menos x mayúscula exacto ah ahí muestra una tarea en un corto tiempo de tus lanzamientos ah no es el historial de siempre es como de no en un cierto tiempo ya vale en un cierto tiempo ahora si tú quieres tener un historial desde una fecha en específico está el el man del sac ahí te dice cómo hacerlo tienes que ponerle en menos s del star y la fecha en formato gringo que sería el año mes día y y bueno si es que quiere una fecha de término elen también y lo mismo ah ya vale gracias pero man sac ahí está creo que en la wiki nosotros wiki.nlhpc.cl si buscan sac ahí hay más información de cómo tener pero ahí estaría todo ahí estaría todo ahí había una pregunta si pido 10 CPU y estreso 11 ¿se cae? ¿quién responde eso? ¿quién apuesta? si no si no se debería o sea es que ahí podría tomar otras CPU ¿no? exacto no se cae lo que estaría pasando eh si pido 10 CPU y estreso 11 habría una CPU que estaría estaría atendiendo a dos procesos lo cual significa que estaría trabajando un 50% porque estaría cambiando a cada rato entonces no se caería claro entonces ¿cuánto tiempo estará la tarea de ejecución? depende del de la partición sí pero slim serían 30 días correcto ¿qué comando puedo utilizar para tener información acerca de la tarea de ejecución? lo vimos con ese control showjob y el id del job o la lista de tareas con ese que bueno sí después después ¿cómo puedo cancelar mi tarea? con ese cancel que le hicimos aquí y con el el job id ¿y qué comando me permite conocer el estado de las particiones? ah el estado de las particiones ese info perfecto eso muchas gracias ya monitorear job con htop bueno htop es una herramienta de linux que bueno no es nativa hay que instalarla y nos permite ver el uso o el porcentaje de utilización de la CPU y RAM y bueno también los procesos que tengo corriendo con mi con mi cuenta ya es bastante útil nosotros recomendamos si es que están haciendo como prueba de rendimiento y cosas por el estilo vean cuánto está utilizando su job también tenemos nuestra página web un generador de script todo este script todo este ese batch que ustedes veían cosas como media raras cuesta un poquito más o menos entenderla y hacerse amigo de él ya entonces por lo mismo creamos un generador de script adaptado a nuestro clúster con las particiones con las CPU con con la cantidad de memoria RAM entonces lo que ustedes tienen que ir haciendo ahí es seleccionar por ejemplo aquí en Slim el tipo del tipo de programación OpenMP que significa que el software se ejecuta en un único nodo MPI si es que se ejecuta en más nodos MPI OpenMP si es que se ejecuta e híbrido se ejecuta en dos nodos pero con con hilos y cosas por el estilo secuencial si es que ocupa una única CPU bueno que tienen que ingresar su su mail el nombre de la de la tarea nosotros los ponemos que sean requeridos porque para que lleguen los avisos y automáticamente les va generando un script el cual lo pueden copiar y lo llevan a su a su consola para poder lanzar ahí lo que faltaría es sería los comandos para lanzar su software ejercicio número 3 crear un script para lanzarlos con ese batch con las siguientes consideraciones la partición a lanzar es slim reservar un nodo completo ejecutar el comando estrés menos c40 menos t10m ahí más o menos la pregunta que hacía ahí lo que había una pregunta anterior de Andrea si no me llevo si que decía si pido 10 y estrés o 11 aquí lo vamos a ver estamos vamos a pedir 20 y vamos a estresar 40 verificar en que en que nodo se está ejecutando tu tarea accede mediante SSH al nodo y ejecuta htob cuántos procesos se están ejecutando cuál es el porcentaje de uso de cada proceso cómo sería la manera correcta de lanzar la tarea con el fin de que cada proceso se ejecute al 100% compara y explica el uso de CPU entre los puntos 3 y 4 vámonos a las salas mira para este ejercicio nos podemos apoyar del ejercicio anterior si de hecho estaba leyendo que hay que utilizar lo mismo la partición slim pero al reservar un nodo completo por ejemplo nano este reservar un nodo completo eh aquí yo le tendría que poner 20 claro pero aquí como por ejemplo puedo decirle que sea completo completo si yo independiente ntask per node n20 quítale el c ah ntask menos menos ntask con una s al final igual 20 arriba tiene que ser 20 de aquí sí 20 entonces como estamos en la partición slims con el parámetro menos n20 estamos ocupando 20 procesos y ntask per node igual 20 es decir agrúpame de 20 procesos por node que coincide con nuestro con nuestra capacidad claro ya el mismo archivo de salida archivo correo y el parámetro va a ser estrés menos c 40 ay no 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 lo borré era n20 ¿cierto? sí 20 ya menos c 40 menos t dcme que será 15 minutos a 15 sí que sale 10 en el la diapo ah verifica en qué no se está ejecutando la diapo se miente ch arinodo ejecuta htop ya entonces guardemos este archivo mhm ah pero era c x ahí sí ejecutemos enviamos la tarea con con un sbatch sbatch test ya te asignó un número de chobaby claro ahora tú puedes hacer un sq nado 1 está el node list está el nombre del node el compute node que está ejecutando la tarea en 0.39 claro entonces ahora te dice que ejecutemos un ssh ss nado ssh ¿cómo entra el node? ssh espacio cn cero cn 0.39 sí arroba no no si no pregunta tienes que decirle que sí ah si por la sí ah no yes y ahí si te fijas está en el node en específico la password del usuario que que está al inicio de no sé la tienes por ahí o te la envío de nuevo ahí ahí la encontré ah la encontré ya sí ahí estoy ya entonces ahí está en student arroba arroba cn 0.39 ya entonces en la clase se dio que hay un parámetro que se llama htop eeeh que es este mhm dijo que venía con linux era nativo de linux o hay que instalarlo hay que instalarlo linux tiene el comando top nativo pero el htop es mucho más amigable ah ahí se están viendo las tareas 0.2 es pri serían los los core ¿cierto? se ve un 94% 49 entonces ahora por ejemplo hay que empezar a analizar la información que está acá si tú si te fijas el student 0.2 tiene muchos procesos funcionando ¿cierto? y ahí para mí se ve un porcentaje ajá ya acá tú deberías tener los 20 si contara acá deberían estar los perdón 40 40 fue lo que pedimos ¿cierto? sí si hoy me perdí pero deberían a lo que voy a ir si tú cuentas acá deberían haber 40 procesos con el comando S3-C40-T15M que está acá al final está el comando ahí está sí ese deberían haber 40 si achicar la pantalla va a ver que hay más para abajo pero hay 40 pero si te fijas acá porcentaje CPU había uno que estaba como en 94 ha ido 99.7 claro se fue pero la tendencia es que están todos con el 50% del 50 hasta el 90 claro pero la mayoría si te fijas están todos con el 50% claro 49 48 39 por ahí 89 ¿qué te hace pensar de que porque la idea es que nosotros de Google estemos estresando al 100% todas ah o sea igual que hay hay unas que siempre están como en los 40 pero son distintos distintos ID claro yo creo que se van como pasando a ver como para para ir guiando tú hiciste una reserva de recursos ¿cierto? ¿y cuántos recursos pediste para esta tarea en específico? 40 el script que pedimos en el script que le mandamos porque una cosa es el parámetro es el comando que estamos ejecutando y otra cosa distinta es el script que damos recursos es la 20 20 ¿cierto? sí pero pedimos 20 procesadores pero estamos pidiendo estresar 40 40 entonces ahí está la respuesta porque los procesos están al 50% relativamente porque una CPU tiene que estar atendiendo dos procesos es decir de mis 20 de mis 20 CPU que tengo disponible en la partición SLIM de la totalidad le estoy pidiendo estresar a 40 CPUs no tengo 40 CPUs en la partición SLIM entonces ¿qué es lo que está haciendo el el gestor? está estresando una CPU dos veces entonces la mitad del tiempo en la CPU por ejemplo la mitad del tiempo está estresándola con un proceso y después finaliza ese proceso entre comillas y toma otro proceso para estresar para poder dar a paso por las 40 instancias que se están pidiendo pero va dejando uno de lado entonces en realidad no se están estresando 40 en realidad son como se está dividiendo la tarea se está dividiendo la tarea entonces la pregunta ahora es ¿qué se ocurre? ¿qué se podría hacer para que esté estresando la CPU al 100%? tendríamos que asignarle otra ¿cómo se llama esto? otro ah se me fue el nombre ¿partición? otra ¿partición? esa es una alternativa ¿cierto? podríamos pedir que se ejecuten estas tareas la partición general claro porque la general tiene 40 pero también podríamos decir que queremos que se ejecuten las 20 de sim y 20 de general ¿cierto? o sea una alternativa podría ser pedir que lo ejecute la partición general y aumentar el número de procesos en vez de n20 pedir un n40 y un ntaspernode 40 para que coincida con las 40 CPU que quiere estresar con el comando 3 ah claro ¿cierto? ¿y qué otra alternativa tengo? si yo quisiera seguir ejecutando en Slim quisiera ¿qué parámetro debería modificar el del comando estrés para poder hacer coincidir ah no hay que pasarle menos 20 menos c20 menos c20 ¿cierto? entonces cerremos acá apretar la punta no f10 exit sí y ah exit veamos nuevamente el el cancelemos esta tarea ah entonces ese cancel ah ya resta el 256 46 908 ya ahora editemos el archivo perfecto ya no hay ninguna tarea en ejecución editemos el archivo el archivo test entonces en el parámetro estrés vamos a modificar abajo en el test y en vez de menos c40 vamos a poner menos c20 ya ya ejecutemos nuevamente la tarea entonces control c control x c h test c ahí está ahí está mira si te fijas el estado después de donde dice user hay un st state que está en pd eso significa pending está esperando recursos todavía no entraba en ejecución si vuelve a hacer un sq ahí entro está en state r run running ah running ya y te dio creo que el mismo no copio no 039 sí entonces ssh ssh cn 039 la password la password la slowin ah bacán y ahora ahí están los 20 ahí están los 20 ahí están todas al 99 claro están los más cercanos al 100% y acá arriba también se ve en el gráfico se ve la CPU al 100% anteriormente también se veían en el 100% pero era porque estaban la mitad del tiempo con una cantidad con una y con otra se dividían y ahí están los 20 procesos que lanzamos esta es una manera muy buena de poder ver cómo funciona tu programa es que si te asignó un nodo es entrar al nodo hacer un htop y ver a nivel de procesos cómo están porque tú ejecutas un software y de ahí en más de repente es una caja negra tú sabes que está funcionando pero no sabes internamente cómo cómo está funcionando claro entonces acá tú puedes verificar realmente si están levantando los procesos que estás pidiendo si están todos los procesos funcionando muchas veces por ejemplo tú ejecutas un programa con hilo y pides que ocupe 10 procesadores pero te viene el htop el programa funcionó el programa está corriendo está en el CQ aparece como run está generando resultados pero si tú entras al nodo y haces un htop probablemente va a ver que aquí van a haber estos mismos 20 procesos de estrés pero van a estar todos con una S de slip y solamente uno con una R de running es decir no está paralizando la ejecución simplemente abrió 20 hilos pero solamente trabaja uno y el resto duerme ya entonces eso sirve mucho para poder ir viendo si tu script se está ejecutando de la manera correcta correctamente sí porque ahí ya estamos asignando esos 20 CPU pero si estamos ocupando uno otra otro script que requiera no sé 20 también no va a poder ocupar esos esos 19 que están durmiendo claro claro y eso también es la importancia de optimizar los recursos porque finalmente tú estás perjudicando a otro usuario del clúster como otro usuario del clúster también te podría estar perjudicando a ti de estar pidiendo más recursos de los que utiliza y cuando tú quieras lanzar tu tarea el clúster te va a decir ya pero tú sabes que esperemos a que se desocupe un nodo porque alguien lo está ejecutando lo está ocupando completo claro lo tira la cola te va a dejar una cola de espera es un es un tema de hoy por ti mañana por mí así como sí es mutuo interesante qué más qué más qué más en la guía dice ejercicio 3 ya verifica que no se está ejecutando 3 exactamente y jhtop ya cuántos procesos se están ejecutando eran los 40 el porcentaje ahí se estaban dividiendo y notamos que se estaban dividiendo que no estaban al 100 cómo sería la manera correcta de lanzar la tarea con el fin de que cada proceso se ejecuta al 100 claro utilizar pedir 100 modificar este parámetro el c que estaba en 40 hace 20 para que calce con la cantidad de recursos que tengo disponible en este nodo la otra alternativa que no la hicimos era haber cambiado nuestro script de sbatch y haber pedido en la partición general haber pedido un n40 haber pedido 40 40 procesadores y un ntasper igual 40 entonces independiente que tengo 44 dejo 4 fuera pero había pedido la cantidad de recursos que calzara con el parámetro del del estrés 40 claro esa era otra alternativa pero no no la exploramos pero también está disponible claro si lo único que hay que cambiar es la máquina de la en la partición en la partición donde está ah no aquí estoy en el exit y habría que cambiarla aquí en menos p por general por general claro el n20 40 40 y el n3p no 40 claro para pedir un solo y el resto es parámetros 3 con menos c40 pero lo que funcionaba claro pero lo importante es que se entienda que una cosa es el script es el sbatch que estamos utilizando donde pedimos los recursos slum y otra cosa distinta es el el comando que estamos ejecutando al final claro si si esa era mi duda también cuando le estábamos asignando de nuevo yo a slum le puedo pedir 20 20 nodos completos con los 20 procesadores cada uno pero le puedo pedir ejecutar esta tarea y slum probablemente me lo va a otorgar y me va a entregar los 20 nodos están disponibles y va a empezar a ejecutar esta tarea y eso y eso va a suceder ahora nosotros tenemos scripts por dentro que son realizados por el equipo que están monitoreando las tareas entonces si la tarea al cabo de un tiempo está mal utilizando subutilizando la tarea se va a cancelar automáticamente y se la va a botar y en ese caso te llegaría un correo un correo electrónico del sistema de monitoreo que te va a informar si sabe que usted envió la tarea job ID tanto tanto esta tarea no es óptima el mismo correo como el correo que te llega cuando envías una tarea esta tarea no es óptima le recomendamos modificar su script hay una sugerencia de script para modificar y se va a cancelar si no cuando son tareas que se cancelan en determinado tiempo porque tú le puedes pedir muchas cosas y te las va a dar si tu cuenta de usuario lo permite claro porque hay distintos tipos de cuentas y cada cuenta tiene una cantidad de recursos disponibles por pedir en este caso la cuenta que están utilizando ahora de estudiante bueno las cuentas de iniciación son 80 procesadores y 100 GB de disco duro entonces no podrías pedir más de 80 en una cuenta de iniciación esta cuenta student tiene un máximo en esta cuenta particular tiene un máximo 120 procesadores disponibles es decir 6 por 2 120 60 por 2 podrías pedir de 20 6 nodos entero podría ser un menos n 120 n task per node 20 y eso te va a dar 6 nodos completos para ti para ejecutar una tarea aquí le puedo poner 120 no no en el menos n menos n por ejemplo podría ser 120 y en el task per node 20 aquí ah ya sí aquí igual también claro ya eso significa que podrías pedir tú divides el task per node la agrupación en el el n por el task per node y significa que va a utilizar 6 nodos completos de las particiones lindas ahora sentido no tiene para ejecutar el comando 3 y el comando 3 lo va a ejecutar en cada nodo probablemente va a ejecutar eso pero no va a tener la gracia mira modifiquemos el n 120 por el n 40 grávalo grávalo canceremos la tarea anterior si tengo que cancelar eso se cancel esto 5 6 4 6 9 2 2 2 2 2 2 5 6 puedes hacerlo en doble clic donde está el job baby y esto lo pega en la terminal así copiar pegar creo que con el botón del mouse sí ahí está ya si tú ejecutas esta nueva tarea no está pendiente pero si te fijas automáticamente te dice que estás pidiendo dos nodos sí y en el node list una vez que te haya asignado esos dos nodos te va a decir qué nodos son te va a decir cn espacio 0 39 y el cn 034 por el punto entonces tú podrías hacer un ss hacia los distintos nodos y poder ingresar y revisar en cada nodo cómo está ejecutando tu red esquivo ahí está ahí lo asignado ahí está corriendo si te fijas está ocupando dos nodos el cn 039 y el cn 042 hace un control c entonces sh 030 ah un un para ver ahí vamos al 042 que ya hay un oiga el cn cn 042 orale orale la password era chat entonces h top 0.0 vamos al otro al otro no sh 032 0 cn 0 y en la misma aquí sí aquí sí ¿qué podría estar pasando acá? nuestro script ¿cuántas CPU estábamos estresando? uno me gusta veinte veinte y estábamos utilizando pedimos cuarenta CPU dos nodos entonces en el segundo nodo lo reservamos pero no está haciendo nada porque las veinte ya están acá en este nodo y veinte por no no pedimos estresar veinte CPU no le dijimos ah le pedimos asignar cuarenta cuarenta claro y ocupar de veinte para poder utilizar un nodo completo claro pero el comando está estresando solamente veinte CPU veinte CPU y en el archivo estresó las veinte CPU que tiene disponible en el primer nodo y el segundo nodo no está estresando nada porque no ya están ya ya utilizó las veinte CPU que quiere estresar claro no pero están asignados están asignados entonces ese es el tema cuando uno pide más de lo que ocupa claro ahí estamos pidiendo más de lo que ocupamos claro estamos subutilizando los recursos y ese todo ya que no tenemos nada y tenemos las veinte asignadas claro y están con un porcentaje muy bajo de utilización que es lo que ocupa cada cada persona con las cosas básicas del sistema ¿no? sí que un uno por ciento un cuatro por ciento no es pero no hay no hay tareas acá no no hay nada de hecho las tareas que tiene ejecutando el h2 y y la consola demuestra que son tareas de sistema no 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 es no es nada más que eso si quieres puedes cancelarla hacer un SQ para para ver el job ID y cancelar esta tarea estamos de vuelta ¿están todos? ya Jason ¿puedes compartir la pantalla porfis y explicarnos más o menos lo que has hecho? sí ¿cómo no? ¿allí se ve? sí bueno en primer lugar en en el ejercicio vía web estamos en el generador de scripts ¿cierto? entonces ¿qué es lo que hicimos? en primer lugar seleccionamos una partición en este caso vamos a utilizar la slim y luego vamos a reservar un nuevo completo utilizando la opción open mp luego aquí comparto mi correo el nombre de que le vamos a colocar a la tarea en este caso voy a generar la 4 luego el número de procesos el número de CPU que en este caso va a ser 20 el número de memoria por default le entrega 2300 y más parámetros que en este caso no los vamos a utilizar a excepción de el comando ejecutar que va a ser estrés con con 40 CPU y con un tiempo de 10 minutos entonces cuando vamos rellenando estos parámetros se va a ir generando el script acá vamos a copiar el script y el script se copia ya ya previamente tengo la consola acá abierta esto en 03 entonces voy a proceder a generar un job 4 en este caso .ssh y voy a copiar el script directamente que copiamos de la página web entonces como ven están los datos que pusimos la partición es .slim job t04 mi correo y el comando final es 3-c40 ya guardamos el archivo lo voy a hacer ejecutable y como ven aquí está job 04 esto de aquí son las pruebas que ya he hecho entonces voy a asesorarme de que no tengo nada ejecutando no tengo nada en la cola entonces vamos a ejecutar ese batch job 4 .sh enter entonces el job tanto tanto se ha enviado a la cola ese kiwi y podemos ver que está el job id generado pero en este caso nos está ejecutando está pendiente con los recursos y eso ¿por qué debe ser? porque si ejecutamos ese info vemos las particiones y el estado de todas las particiones y casi todas las particiones están o en mix o en allocate ya o sea se está utilizando solo está disponible el extracto del nodo 1 al 4 entonces yo creo que la mayoría de todos los que estamos en el curso hicimos el ejemplo y todavía está corriendo el job así que para que los cancelen pero para el ejemplo voy a ejecutarlo en vez de la partición slim para que se ejecute inmediatamente lo voy a cambiar a diva entonces voy a muy bueno primero voy a cancelar en este caso en ese cube el job id es el siguiente así que ese cancel este id cancelamos efectivamente se ha cancelado si ejecutamos ll acá va a aparecer no me acuerdo cuál la salida con el error entonces vamos a ejecutar la edición del job y vamos a modificar en vez de slip la vamos a montar a debar ahí la partición general se desocupó lo hacemos general porque puede ser que te asign el mismo nodo que en el cual te conectas y cuando termines te va a matar ah ya perfecto general entonces ahora la cola va a ser la general y vamos a ejecutar el sbatch job 4.sh el job está en la cola sqv se ha generado el nodo ya está corriendo por el tiempo y se ha designado al nodo sn019 ya entonces ahora para ejecutar la herramienta de monitoreo en el nodo necesitamos ingresar al nodo entonces ssh sn019 y nos pide el password voy a ocupar el password de prueba que autogeneró el curso ah está el chat general la clave eh me podrían mandar la clave de la student tres por el chat general bueno esta cuenta después la van a ahorrar cierto ahí está muchas gracias por eso no tenemos miedo en compartirla eso si ya ahí entramos estamos en el nodo sn019 y ahora vamos a ejecutar htop y aquí como vemos se está ejecutando la herramienta de monitoreo y tenemos las 44 CPU del nodo y como podemos ver se está ejecutando el S3 con 40 CPU en en este caso en el en el nodo que solicitamos ya aquí hay un tema de que se están ejecutando por la cantidad que nosotros solicitamos se están ejecutando en la mitad de los recursos disponibles por algo está aquí promediado el 50% hasta el 49% del total entonces claramente lo que hemos hecho no no ha sido eficiente en recursos ahí Pablo si puedes compartir ese diagnóstico que nos explicaste si mira bueno porque se ve más CPU utilizada es porque en este momento hay tres usuarios utilizando el mismo nuevo cómputo por eso se ve más CPU de las que reservó JSON ya porque está en estado mix si un nodo lo puede utilizar más de un usuario o sea si tiene CPU disponible y hay memoria RAM disponible lo puede utilizar el otro usuario sin problema el tema es que tú no puedes ver al otro usuario ya pero nosotros como administradores si lo podemos hacer entonces yo veo que hay tres jobs que están ejecutándose en el mismo nodo de cómputo por eso no te cuadra tal vez la cantidad de CPU reservada versus las que están viendo esa carrera ya pero acá en el trito rigor lo que está pasando reservamos 20 CPU que eran 20 hilos pero estamos estresando 40 entonces tenemos dos CPU o sea dos hilos por cada CPU ya por eso estamos a un 50% vale ¿cómo corregimos eso Jason? volvemos acá bueno estamos en el nodo nos salimos del nodo hay que modificar en este caso el job y lo ideal sería reservar 40 CPU en este caso C menos C 40 para después que el tres se ejecute abajo se ejecuta en 40 CPU claro esto pensando que en la partición en general recuerden que la partición Slim tiene 20 y eso no lo podríamos hacer porque no tenemos 40 CPU en Slim así que como estamos trabajando en general podemos poner menos C40 en Slim no podríamos colocar menos C40 claro en este caso mira hagamos la prueba si ponemos Slim S-Match aquí aparece que CPU count per nod no no puede ser no se puede satisfacer la cantidad que estoy solicitando de CPU ya que los de Slip tienen 20 y el y el general es 40 44 44 44 entonces vamos a cambiar la cola a general bueno como ya estoy ocupando vamos a liberar los recursos vamos a cancelar este ahí se canceló y como ya modificamos el job vamos a ejecutar ese se envió un nuevo job y el cual ahora está en la cola y está encolado está PD pendiente así que ya hay que esperar a que se asignan los recursos para para que se ejecute ese info para ver el estado de las colas y claro está casi todo se está ocupando a excepción de y lo más probable que los que sean mix tengan CPU disponibles pero estén repartidas y no den para los 40 que estoy solicitando una alternativa es bajar la cantidad de CPU las que estamos reservando en general ponerle en 20 el 3 también en 20 y o lo tiras como ya vamos a terminar en los nodos de BAC y más nada ok de BAC cuántas tienen de CPU para en T1 en la slide salía pero no tienen menos tienen 20 Jason ya muchas gracias entonces 2020 generamos un nuevo yo entonces el que enviamos a la partición de BAC ya se está ejecutando por el tiempo y está en el nodo leftraru 3 entonces tendríamos que entrar a leftraru 3 me quiero conectar si cuál es su password la siguiente es mi password ahí está entonces H2 para el monitor y aquí como pueden apreciar ya se están ejecutando la cantidad solicitada de 20 procesos aunque acá tenemos 87 65 50 53 pero ya por lo menos hay un una ejecución un poco más eficiente a nivel de CPU ahí no sé Pablo sí estamos ya Pablo acá podemos ver que ahora cada hilo se está ejecutando en una CPU por eso ya obtenemos un 100% del uso de cada CPU y eso es lo ideal o sea si tú no sé si lanzas más procesos de las cantidades de CPU que tiene tu trabajo va a ir más lento va a tomar mucho más tiempo por ejemplo si reservas una CPU y lanza 40 procesos va a ir el orden de 40 veces más lento entonces lo ideal es que siempre siempre la cantidad de procesos o la cantidad de hilos que va a utilizar su software sea el mismo que van a reservar o sea voy a ocupar 40 hilos reservo 40 CPU y un hilo por cada CPU eso es importante nosotros igual de todas formas monitoreamos esos estados bueno es un proceso automático en realidad que si vemos que ustedes reservan 10 CPU y están ocupando 2 se les manda un correo automáticamente indicando que hay una mala utilización de los recursos en el caso contrario que reserven 5 CPU y estén ocupando 20 también o sea estén ejecutando 20 procesos también les informamos por correo para que lo corrijan y vuelvan a lanzar sus trabajos para que sea mucho más eficiente entonces ¿cuántos procesos se están ejecutando en la primera? 20 en la primera que hicimos en el error que vimos habíamos configurado 40 exacto era 40 y habíamos reservado 20 CPU entonces ya no no daba el porcentaje de uso de cada proceso era un promedio al 50 al 50 entonces la manera correcta para que esto se ejecuta al 100 era bajando la cantidad del estrés del menos C40 bajarla a menos 20 y eso gracias voy a compartir voy a compartir Dice por defecto se reserva un gigabyte de memoria RAM por cada core reservado o sea eso quiere decir que si yo reservo 20 CPU y no indico la cantidad de memoria RAM automáticamente se me reservan 20 gigas de memoria RAM ¿ya? si se excede del por ejemplo si yo reservo 20 gigas y mi software está ocupando 40 va a saltar un mensaje que el límite de memoria fue excedido y para reservar la memoria RAM se ocupa este este parámetro de ese batch que es menos 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 memper CPU y esta es la cantidad de 2300 esto es esto es mega ya en el caso de este 2300 en el caso de de Slim ¿por qué 2300? porque la cantidad máxima de memoria que tiene Slim es de 46 gigas si lo dividimos en la cantidad de núcleo que es 20 una forma de obtener la memoria RAM que está ocupando mi job es este comando el system DSGTOP menos M para que me lo ordene por memoria y lo grepeo por el job ID entonces acá sale el job y aparece el job ID y uno puede ver cuánta memoria RAM está utilizando mi software ejercicio 4 dice crea un script para lanzarlo con ese batch con las siguientes consideraciones la partición de lanzar es Slim no asignar memoria RAM reservar un único core debes enviar un correo electrónico cuando la tarea cambie de estado ejecutar el comando es 3 menos M1 menos menos VM bytes 2048 megas menos T15M menos tiempo 15 minutos revisar el lote salida ¿qué ocurre con la ejecución? ¿cuál es la razón? modifica el script para que se ejecute la tarea ¿y estos cuantos recursos de RAM está utilizando la tarea? es la última pregunta así que nos vamos a las salas ¿ahí se ve? sí entonces ya entonces dice crea un script para lanzarlo con Spatch teniendo en consideración eh particiones Slim un único core mira te recomiendo en vez de editar este guárdalo y hagamos una copia allá cp no hace un cp 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 test test sh y ponele test ram test ram punto sh y ahora hace un nano o un vi al test ram y un bajo ya entonces nos pide utilizar la partición Slim y estamos con Slim estamos bien reservar un único core o sea acá debemos cambiar los parámetros de reserva de core menos n menos n menos n 1 menos c 1 ya perfecto eh envío un correo cuando termine la tarea ahí en el estado el all sí sí mail all los archivos de salida están configurados y el comando es el mismo estrés pero es menos m en el espacio 1 menos menos m menos vice 20 48 m en mayor 15 minutos borra todo para hasta un perfecto ya eh estamos ¿cierto? si se guarda y se envía sbatch eh no era sbatch sbatch ¿cierto? sí sbatch test y un bajo sq no ah no se me sale de la bueno se mandó se cayó la tarea what salgamos de ahí control c haz un ls ls menos l ls espacio menos l es si tú le pones menos l yo siempre ocupo bueno una cosa mía hago un ls menos l r t h r t h r t h y eso me acomoda un poco porque el h de human hace que lo bueno acá no se alcanza a ver todavía pero cuando hay valores grandes de de lo que pesan los archivos me los traduce en mega o en giga sin ver la cantidad de bytes el l es para listarlo como te fijas arriba menos l te lo deja ordenado en una lista hacia abajo y el r el r es como se llama que me gusta hacia abajo el último me lo ordena si te fijas en la hora el último es el más reciente ah 11.53 ya suponiendo estos dos vendrían siendo los que los que generó esta ejecución si tú haces un cat al archivo salida para que lo copie el punto error 6.2.r acá nos va a dar un error y que te dice ese error dice worker no encontré el proceso es lo error detect es el idea del trabajo soft your process might have been killed by the sea group out of memory es decir se quedó sin memoria tu trabajo y fue cancelado por slant hay algo importante que se vio en la presentación y quizá acá te puede responder un poco claro era porque este tema de slim tiene 6 gigas memoria tiene muchas acá estás viendo 2048 son 2 gigas de RAM para que ejecute el proceso estrés los dividido por los 20 CPU si de hecho estaba ocupando un proceso con una CPU no habría problema recursos tiene el nodo para poder ejecutar esta tarea pero mira baja un poco más en la presentación vamos al último punto antes de este ejercicio ah ya este parámetros en slam hay un parámetro que es menos menos mem por CPU ya y en algún punto de la presentación se comentó que si tú no tú no ingresas ese parámetro en tu script el slam va a tomar un parámetro por defecto ya lo va a tomar por defecto y por defecto te va a dar un giga solamente de ram para tu para tu solicitud para la ejecución baja un poco este ejercicio por defecto si acá está pero aquí le estamos pidiendo dos gigas dos gigas y tú le pediste a slam solamente un giga o sea no lo especificaste pero te lo va a dar por defecto claro entonces tendría que aquí en el sbatch o en el sí en el sbatch puede ser después del menos c o por ahí después del menos ¿pueden tener un orden? sí claro sbatch era menos 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 mem mem per cero cero es igual a 2.300 ¿cierto? o 2.000 2.300 2.300 ya guardamos search ahí está y después ahí está ya se lo asignó y está corriendo al momento no se ha caído no se ha caído y no se debería caer porque ya tiene los recursos suficientes para trabajar por los 15 minutos que tenemos claro entonces yo podría hacer un sh 124 sí te va a ver y te va a ver la password si la password era un h top creo que está ahí está el 100% ahí está el 100% ah y aquí la RAM esa es la memoria no aquí no dice la RAM el virtual ahí de 2055 me da un virtual ahí más este pero como te fijas el problema que tenía esta tarea en particular era que SLAM por defecto toma algunos valores si tú no especificas el N perdón el C lo va a tomar como C1 si no especificas la cantidad de RAM te va a asignar automáticamente un giga de RAM ah claro entonces es muy frecuente que algunos usuarios envían tareas al clúster y se cae con este error OOM o off memory claro porque no especificaron la cantidad de RAM y el programa va a estar pidiendo RAM probablemente va a necesitar mucha para trabajar y va a tener ahí el problema ahora por ejemplo en el generador de script uno no puede ver la cantidad de RAM que puede ir pidiendo como los máximos que también hay otro tema que de repente es como cuánta RAM puedo asignar en este nodo si tú te quieres ir al generador de script wiki.nlhpc.cl en el generador de script tú por ejemplo tienes toda la información de las particiones y acá tú puedes seleccionar por ejemplo la partición Slim una ejecución puede ser OpenMP tiene que escribir algún correo para que pueda tomar un nombre X cualquier cosa y abajo está memoria por CPU si tú lo agrandas mucho por ejemplo cambia el valor a 5000 ahí te llega un mensaje claro 4600 lo mínimo 46.000 ah es lo que lo que tiene un nodo completo el total de del nodo completo 46.000 pero el nodo tiene 20 procesadores si lo divido en 20 son 2300 claro entonces por nodo puedes pedir los 2300 ahí también lo devuelve al 2300 pero lo devuelve al 2300 que es como lo máximo puedes pedir menos bueno si te va a alarme por ejemplo haz clic en y ahí dice por el total de memoria utilizada sí buenísimo si te va un poco más arriba selecciona la partición large amount que es una de las particiones de alta memoria si te fijas el número son 17 gigas ah 17.000 claro obviamente es para tareas que requieran mucho uso de de ronda chau ¿cómo les fue? ya ¿quién nos comparte pantalla esta vez los del primer grupo dimos la vuelta completa ¿no? ¿quién quiere? ¿quién quiere? ¿quién se atreve? ahora sí ya entonces lo que acabamos de ver fue lo de la ejecución la ejecución de un proceso indicando la cantidad de memoria por cada CPU para eso lo primero que hicimos fue revisarlo también desde acá desde el generador de script y tenemos la tablita donde me indica cuál es la cantidad de memoria que hay disponible en este caso en Slim tenemos 46 gigas de memoria y acá podemos ver en la parte de memoria por CPU que automáticamente cuando estamos dependiendo del nodo me tira la cantidad dependiendo de cada nodo dividido por la CPU ¿no? en este caso por ejemplo si tenemos acá 46 gigas dividido en 20 quiere decir que cada CPU en Slim va a tirar un total de 2300 megabytes si ejecutamos por ejemplo si lo ponemos en cero me va a tirar automáticamente como valor predefinido 1000 megabytes por cada CPU entonces eso es lo que vamos a hacer ahora y vamos a ejecutar el comando en donde el comando stress me está pidiendo 2048 megas por cada CPU y como estamos ejecutando un solo con una sola CPU entonces vamos a ver lo que resulta vamos a revisar el comando o sea el el archivo el el script y acá entonces esto lo habíamos supone que acá estábamos pidiendo 1000 estábamos configurando 1000 de memoria por cada CPU y ahí se indica el comando no es cierto que está pidiendo 2048 vamos a ver qué es lo que pasa entonces y lo ejecutamos ejercicio 4 y perfecto ya vamos a revisar el 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 ese kiwi y vamos a ver ahí se está ejecutando 77 pero se cayó fíjense que bueno este es el que estoy ejecutando anteriormente lo voy a a quitar eso porque ahora me aparece eso cuando voy a escribir a mano bueno el primero el el que ejecuté del ejercicio 4 estaba con el jobid que termina en 177 sin embargo cuando ejecuté el ese kiwi me lo me lo mostró al principio pero después se cayó de manera automática así que vamos a revisar el log es el que termina en 977 y es este de acá no es cierto 977 así que vamos a revisar qué es lo que dice el log albert 977 y acá nos indica justamente de que el proceso necesitaba más memoria RAM de la que estaba disponible y este error indica un out of memory por eso se gatilló ese error entonces para solucionar eso en fondo tengo que modificar el script y modificando el script hay dos opciones o cambiar el código de tal forma que coincida con la cantidad que estoy solicitando o cambiando acá la configuración le puedo poner por ejemplo 2300 que es el original es recomendable que siempre lo que configure acá este valor sea levemente superior a lo que estoy solicitando en el comando para que quede cierta holgura y con eso vamos a guardar y volver a ejecutar el ejercicio 4 ahí está la nueva ejecución vamos a revisar ahí tenemos un comando nuevo que es el watch es el comando para ver en tiempo real me lo va viendo cada dos segundos ejecutamos el el sqw el watch es un comando de linux por si acaso y ahí está se está ejecutando el comando sqw cada dos segundos 7 29 y ahí vemos que sigue en pie no se cae listo entonces las preguntas ahí vimos entonces que el error que se ejecutó fue debido a que estaba solicitando más RAM de la que había configurado como disponible por cada cpu y ahí tuvimos que modificar el script y ahora sí se ejecutó de manera correcta entonces ¿cuántos recursos de RAM está utilizando la tarea? eso también lo podemos ver con el htop entrando al nodo pero vamos a ver primero que nodo es hsn 018 la super contraseña ¿dónde está? acá me equivoqué antes la contraseña sí igual de todas formas el el uso de memoria RAM del comando es 3 es random o sea puede ocupar los 2048 puede ocupar un poquito más un poquito menos pero por lo general siempre ocupa menos así que no va a ser como parejo ¿ya? lo que queríamos más o menos encontrar acá en este ejercicio era que si yo no indico la cantidad de memoria que voy a utilizar o es menos voy a tener un fuera de memoria ¿ya? y ahí me va a dar un error hay un comando también que te como que te abrevia todo el comando sac Alberto si lo ejecuta el sac menos X mayúscula ¿por qué? así ahí están los mismos y al final están los últimos jobs que el 7.8 está en running el 77 tiene un fuera de memoria el otro está cancelado o con memory y así ah perfecto un resumen de esos últimos trabajos ejecutados así que muy bien gracias Alberto gracias Pablo entonces voy a compartir la manita ¿se ve? sí sí sistema de módulos ELMOD ya hemos visto cómo lanzar tareas y todo el cuento pero ¿qué software tenemos nosotros que ustedes pueden utilizar? aquí viene ELMOD entonces ELMOD permite tener diferentes aplicaciones y versiones de estos mismos en el mismo sistema operativo esto quiere decir puedo tener Python en la versión 3.6 en la versión 3.7 en la 3.9 en la 3.10 y todas conviven y no tienen problemas ¿ya? no es necesario desintelar una para instalar la otra esto gracias a ELMOD bueno el sistema actual de módulos está disponible para distintas arquitecturas de procesadores ABX 512 ABX SSI 4.2 ELMOD buscar un módulo ya tenemos un comando que es el ml spider y el nombre del software que yo ando buscando linux es case sensitive así que es súper importante la mayúscula y la minúscula para buscar Python no es lo mismo buscar Python con la p minúscula que con la p mayúscula así que si van a buscar Python tiene que ser con la p mayúscula el resultado va a arrojar todas las versiones de Python que estén disponibles ya en este caso es Python barra 2.75 372 373 y así ¿cómo cargar las distintas versiones? por ejemplo me arrojó la 2.715 para cargarla o la o la 3.7 veamos con la 3.73 para cargarla puedo hacer un ML Python barra y la versión que yo quiero con esto me carga ya me descarga la versión anterior y me carga la versión que estoy solicitando al ejecutar un ML me va a listar todos los módulos que yo tengo cargado hay muchos que vienen por defecto y la versión de Python que yo seleccioné si yo ejecuto un Python menos v mayúscula me va a arrojar la versión actual si hago un ML Python 2.715 y vuelvo a ejecutar un ML me va a salir la versión de Python que acabo de cargar nuevamente y al ejecutar un Python menos v mayúscula me va a arrojar la versión a la cual he cargado ejercicio 5 descarga el siguiente código Python con doble vellet en tu en tu directorio de trabajo crea un script para lanzarlo con ese batch con las siguientes consideraciones utilizando la partición slim cada trabajo reserva un único core cada trabajo reserva 2300 megabytes de memoria y ejecuta el código en la versión de Python 395 así que nos vamos a las salas ejercicio 5 hay que descargar un código un código fuente en la presentación debería estar el código no sé si haces clic ahí si te da el vínculo para poder si apretas botón derecho sobre ese vínculo no sobre el vínculo copiar y haces un doble de get y ese lo pegas enter perfecto veamos si está el archivo darle un cap al archivo cuál es la diferencia entre el cat y el tail el tail te muestra como lo final lo final cierto sí y el cat muestra todo el archivo ya perfecto está el archivo entonces nos pide descargar este archivo ya lo tenemos crear un script con ese patch que podríamos crear uno nuevo utilizando el anterior hacer un cp cp this run this run yeah python.sh ya entonces voy a utilizar la partición slim algo que no hemos realizado pero que podríamos utilizar ahora cambiar el el nombre del job puede ser algo que que pueda servir porque hemos ocupado en todos los ejercicios el mismo nombre de job que se llama ejemplo parámetro menos j no hemos modificado puedes ponerle cualquier nombre para que veas que después cuando hace el skew aparecerá ese nombre ahí en la en la lista porque probablemente cuando utilice el caster va a tener más de un trabajo corriendo en algún minuto no sé n quince ya cada trabajo reservo a un único por 2300 megabytes de RAM estamos estamos n1c1 perfecto 2300 de RAM sí archivos de salida también también tú puedes modificar el parámetro menos o y menos e donde dice salida le puedes poner finalmente le pones el nombre del salida queen claro y seguido el porcentaje j que te va a dar a entender cuál es el job ID de ese trabajo en particular claro también es algo que se puede hacer y que probablemente no lo vimos es que tú puedes darle una una dirección ni quieres que vayan a caer esos archivos de salida si es que no quieres mezclar todo en uno claro porque barra nombre de usuario etcétera y la carpeta ¿Puedes darle la ruta completa? sí preferible siempre la ruta absoluta ya que no me acuerdo cuál es la ah un pw home courses students 0 entonces pero sí dale dale ah no puedo pegar aquí pero no importa home courses sí era courses barra student 02 barra y acá por ejemplo tú podías tener una carpeta que se llame outputs o lo que sea como para poder ordenar entre comillas outputs bueno barra entonces entonces cosas student sales es ese output es algo que uno puede generar para poder ordenar posteriormente nos dice que tenemos que ejecutar este código que un código python y se habló de los módulos de nuestro gestor de módulos guardemos este archivo ah pero espérate hay que ejecutar el código el código se ejecuta con python claro espacio y el nombre del del programa que se llama n-quins menos problem 3.py son guiones no guiones bajo por ser paso ah a ver vamos vamos a confirmar la actividad si n-quins problem 3.py n-quins problem 3.py entonces sería problem 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 sí problem guión 3.py sí python no le pongas python 3 solamente python ya ahora antes de enviar el trabajo guárdalo antes de enviarlo nosotros tenemos un sistema gestor de módulo que se llama elmod y para utilizar ese sistema hay un comando que se llama ml para poder ocupar ml espacio spider spider y latina spider y el nombre del programa que queremos utilizar en este caso python la primera mayúscula es enter entonces nuestro gestor de módulo te va a mostrar cuáles son las versiones de python que tenemos disponible cargada y compilada en nuestro sistema ahí está ya entonces ya verificamos que tenemos varias versiones de python y vamos a utilizar la 395 entonces puedes copiar ahí el python ah pero igual hay que escribirlo allá en no puedes pegar en nano no puedo pegar en nano ya debería pero no estoy muy familiar con el otro nano 2.9.5 ya entonces hay que evitar si no test previo a utilizar python después del sbatch mail type ahí un poquito más abajo puede darle no no va con con ahí ya ml y el programa que queremos ah ya ahí ahí parra 3.9.5 perfecto y con eso se podría enviar este trabajo a ejecutar en nuestra cola de trabajo ya guardar si no si no eh avisamos que queremos utilizar esto eh con el comando solamente python va a tomar python 2 que es como lo por defecto el python por defecto que tenga el nodo en particular ahora ojo que generalmente va a querer utilizar hay un sinnúmero de aplicaciones más de mil aplicaciones instaladas en el clúster ya entonces ahí mucho va a depender de de la versión que tú necesites ya si porque es que por ejemplo mi máquina si yo utilizo solamente python y si en el 3 me toma el python 2 claro por eso yo le puse el 3 porque yo dije quiero el 3 entonces eh aquí por defecto tomaría python 2 creo yo supongo yo mira haz la siguiente prueba eh guarda eh guarda el archivo eh haga un ml solo en este momento esto es lo que está cargado en el sistema ah si lo tomo 3.95 si esto es todos los módulos que están cargados los compiladores que están cargados etc este python 3.95 va de la mano con muchos de estos otros comandos si haces mira un ml espacio purge purge con enter ahora haz un ml no hay nada ahora ah porque lo eliminó todo eliminaste todo ml espacio intel enter haz un ml nuevamente ahora solamente está cargado lo necesario del intel 2019 de ese compilador si tú escribes python no haga el ml todavía escribe python solo cargó python 275 a ver entonces toma python 2 como por defecto si ahora escribe abre y cierra paréntesis ahora un ml python 395 si pongo ml no toma python no lo instala no eso es lo que está ahora haz un ml espacio enter ahora escribe python si si escribo python solo ahí tomo el 395 si ya exit y enviamos la tarea a ejecución sería sbatch ahí está cierto y se fue a la otra lo importante del sistema que está el módulo es eso que te permite en distintas instancias ir cargando los módulos necesarios si necesitas python 3 punto punto 6 carga ese módulo y ejecutas tu programa con ese módulo y si después en otro programa o en otro problema que tenga tu aplicación no funciona bien con ese python y se requiere que tenga el python 2.7 carga el python 2.7 y ejecutas tu programa eso es lo importante y te mantiene un entorno limpio porque cuando tú instalas cosas en linux generalmente hay muchas dependencias entre los los programas y y puede quedar la escoba o sea instalarte algo y echarte a perder otra cosa si por eso se ocupa en los ambientes igual para no para no hacer hay un chat muchas gracias por la introducción antes de venirme a Daniela Cefal un ls-l ah no pero tenemos que ir a la carpeta y la carpeta no la tenemos que crear como tenemos que crearla un ls-lrt para poder ver el último archivo ht si no creo la salida porque no está la carpeta la carpeta creemos la carpeta entonces ¿cómo era la dirección? en el ad ah hazle un cat hazle un cat en vez de nano verdad si 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 ok es se llama se llama ah ahí crea acá mkdit 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 ya ahora ejecuta ya está ejecutando ya bien dura poquito así que debería caerse luego pero si vámonos a la carpeta out vamos en el s claro ahí está el archivo de salida tanto el archivo de salida como el de error salida punto out punto todavía no me he imaginado y en error lo mismo punto error todavía nada haz un sq ahí ya lo terminó haz un ls y menos l ls menos l ya ahora ya hay datos en el archivo de error ah si lo escribo recién si en el error no hay nada ahí se ejecutó tu programa utilizando la carga de un módulo interesante el tema de aprender a utilizar los módulos tú puedes buscar muchos programas que hay en con ml spider ml spider ahí perdón ahí sí sí enter no necesito darle el nombre del programa que buscas ah ya por ejemplo ctrl c no no me deja no una q de quick ahí está ml spider anaconda por ejemplo o conda acá por ejemplo está instalado anaconda 2 anaconda 3 si es que desearas utilizarlo y si te fijas acá te va a especificar también y con también muchas veces se ocupan estos entornos para algunos programas específicos donde tú puedes crear tu entorno virtuales con instalaciones específicas de alguna de algunos python y cosas así ya con el ml spider ml spider los busco pero no necesariamente los instala claro para instalar los ml espacios y el nombre del programa ah ya perfecto si tú quieres ver información de alguno de estos por ejemplo mira anda haz un ml show ml espacios show y python copia y pega el python guión 3.95 no me deja ah sí me deja acá puedes tener un poco más de información es decir dónde está qué es información respecto al programa claro dónde está de dónde se obtuvo la información para instalarlo por así decirlo la página la página web y finalmente acá tienes dónde están los archivos de las lead el include y el path dónde está el binario en caso de que quisiera especificar por ejemplo acá están home el mod software python 3.95 intel 2019 barra bin ahí es donde está en sí el archivo python que tú ejecutas si haces un nls a la barra a la barra hasta bin ahí ls ahí están todos los todos los archivos que están instalados como python para utilizar vamos a volver ahora a la sala principal si hay que volver así que nos vemos ya vámonos en este caso son 200 gigas el utilizado son 148 8 como 95 gigas y nos muestra un porcentaje de utilización es bastante útil cosa es bastante útil ya que si yo alcanzo el 100% de uso de mi disco mis tareas ya no podrán seguir escribiendo en disco los resultados y eso va a generar un error también es otro motivo del porqué llegan tickets de que mi tarea ha fallado falló porque no tiene espacio donde escribir es aquí también donde los usuarios están limitados al espacio de almacenamiento que tienen asignado o sea si tienen 200 gigas son 200 gigas y si lo ocuparon todos ya no tienen donde más no es que se pasen al espacio de otro usuario no puede no sucede eficiencia computacional ahí nos preguntaban cómo yo podría saber cuánta memoria RAM o cuánta CPU utiliza mi software aquí es eficiencia computacional dice es el comportamiento de un programa al ejecutar de manera paralela más de una CPU un programa puede escalar en un rango de proceso de 1 a n celebra la eficiencia cuando la medición se mantiene constante sobre el factor 0.5 esto es importante ya que un programa un programa no se ejecutará en la mitad del tiempo si se ejecuta en un doble de procesos o sea si yo si reservo 128 CPU y mi eficiencia es de 0.5 al reservar 256 CPU no va a mejorar mucho más en tiempo tal vez podría ser que se demore uno o dos o tres segundos menos pero pero en horas de cómputo al final no 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 es eficiente ¿ya? bueno siempre se busca hacer un uso óptimo y eficiente de los recursos eficiencia computacional ESPIDAT y eficiencia ESPIDAT es la métrica que nos indica la ganancia mediante la paralización ESPIDAT es el tiempo original partido en el tiempo de mejora entonces tenemos la eficiencia es una métrica de uso de los recursos computacionales eficiencia es el ESPIDAT partido por el número de CPU por ejemplo acá tenemos una una tablita esto también está explicado en la wiki y también tenemos videos de escalamiento en nuestro canal de youtube en donde indica que tengo un procesador mi tiempo de ejecución es de de uno de un este es una hora 27 el ESPIDAT de uno y eficiencia de uno con dos CPU mi tiempo de ejecución bajó considerablemente a 33 minutos el ESPIDAT que tengo es de 1.8 y la eficiencia que tengo es de 0.9 ya saltemos si no llega hasta el final por ejemplo acá tengo lanzo el mismo job con 128 CPU y el tiempo de ejecución es de 48 segundos el ESPIDAT que tengo es de 75.6 y la eficiencia es de 0.6 ya si esto si las CPU las doblo y doy 256 CPU me demoro 34 segundos es muy poca diferencia entre 48 segundos a 34 segundos es bastante es muy poca la diferencia en tiempo pero en cantidad de CPU es importante además tenemos que considerar que tienen que estar todas esas CPU disponibles para que mi job entre a ejecución ya entonces entre todo el tiempo que voy a esperar a que las CPU estén disponibles y para que puedan entrar a ejecución me es más conveniente reservar menos CPU entonces acá el ESPIDAT es de 106 y la eficiencia es de 0.4 eso quiere decir que está bajo el 0.5 que habíamos indicado anteriormente entonces mi software en esta prueba dice que es eficiente utilizando hasta 128 CPU ya en el tema de la memoria RAM nosotros mandamos un link por cada ejecución de job en donde pueden monitorear el comportamiento de cada de cada tarea de ahí pueden ir viendo de cuánta memoria RAM está utilizando su software de manera constante lo ideal es que sea constante hay muchas veces que es variable sube, baja sube, baja pero es raro ese comportamiento por lo general parten ocupando poco y después van subiendo o algunos parten ocupando mucho y después van bajando depende mucho del software eso es el tema de la eficiencia acá hay un gráfico más o menos que explicando es dibujando el gráfico anterior en realidad es como se ve y acá donde se cruzan los dos puntos el tema de la eficiencia uso de partición GPU ¿cómo ejecutar un programa mediante SLAM que necesita utilizar la partición GPU? bueno para utilizar la partición GPU podemos utilizar el mismo generador de script no hay problema tenemos que indicar el menos P que es GPU acá agregamos nuevos parámetros que es el menos menos que es GPU 1 y acá estamos indicando que queremos reservar solamente una CPU cada nodo de cómputo tiene dos CPU o sea dos GPU pero acá estamos reservando solamente una y así otro investigador podría ocupar la segunda GPU que está disponible y memoria por CPU que no es la misma memoria de GPU sino que es la memoria relacionada con este tenemos que hacer un ML que es para borrar todos los modos que están cargados cargamos Foscuda y cargamos un ejemplo de NAMD para poder utilizar acá tenemos algunos enlaces de interés lo invitamos a visitar nuestra página web www.nlhps.cl también tenemos una wiki en donde tenemos varias documentaciones del uso de distintos software la arquitectura que tenemos bueno ya vieron el generador de script el sitio de solicitudes de cuenta si alguno de ustedes se anima a solicitar cuenta de usuario lo puede hacer en este link y nuestro dashboard en donde pueden ver el estado de los nodos de computador así que eso es todo por hoy dudas consultas inquietudes gracias por mi parte voy a enviarles a todos un enlace para el chat de un formulario de encuesta de satisfacción para que por favor se tomen unos minutos lo completen y puedan también dejar sus opiniones y evaluar la información recibida el día de hoy hay una pregunta en el chat dice el de gpu también se puede reservar en cpu del nodo si no se usa la gpu si pero te vamos a cancelar la tarea así que en el trito rigor la puedes si puedes reservar pero tenemos sistemas automáticos que monitorean el uso de estos nodos si es que tu tarea se está ejecutando en la partición gpu pero no utiliza la gpu para procesar cancelamos la tarea porque es un recurso caro es caro entonces si reservas todos los nodos o sea si reservas toda la cpu de ese nodo estás impidiendo que un usuario que si realmente quiere ejecutar la gpu lo pueda hacer así que lo correcto es siempre utilizar las particiones que correspondan si vas a utilizar una tarea que sea en gpu que sea un nodo de gpu de lo contrario un nodo slim o general archis que ocupa más memoria más cpu o large mensis que ocupa más memoria ram así alguna otra consulta duda inquietud yo les quería recordar que en nuestra página de eventos en junio hay otro curso de introducción y en julio hay un curso avanzado que es la continuación de este así que pueden refrescar los conocimientos en junio y conocer un poquito más en julio vean la página web se los vamos a agradecer y eso ahí está la encuesta así que responde la encuesta y mucho gusto tengo una duda con respecto al tema de la solicitud de cuenta esta cuenta tiene algún cobro después de cierto tiempo no no tiene costo para investigadores universidades pero si una empresa privada sí pero para investigadores universidades no tiene pero por ejemplo yo como persona natural no tiene que ser un investigador tiene que ser alguien alguien de una institución exacto exacto un investigador que no sé si tú vas a trabajar con él te agrega en el proyecto pero así como persona natural para usarlo no entiendo entiendo tiene que ser investigación pregrado posgrado magíster chao entonces damos por finalizado el curso de hoy muchas gracias muchas gracias está muy bueno sí bueno el curso con gusto con gusto muchas gracias se pasó bien ok chau 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 que estén bien gracias a todos